Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Alcohólicos Anónimos Sección México es una alternativa de solución para quien tiene problemas con su manera de beber. Compruébelo en el grupo de su comunidad, en donde juntos encontraremos la vida que deseamos. Mayor información al 55 57 05 58 02, Lada sin costo 800 561 33 68. Nuevamente bienvenidos a un programa más de charlando sobre alcoholismo. Les mandamos un saludo desde el área metropolitana nororiente de Alcohólicos Anónimos Sección México. Nuestro agradecimiento a nuestro gran amigo Yus González, director de Urbana Radio, por permitir y hacer posible este espacio para poder charlar sobre temas de alcoholismo. Al mismo tiempo, poder transmitir este mensaje de Alcohólicos Anónimos Sección México. Al público que nos escucha, mi nombre es Gustavo y les mando un saludo. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy decíamos que a través de esta charla, nuestro auditorio puede ir descubriendo algo más sobre el alcoholismo. Este es el tema con el cual estaremos charlando. Para hacer posible esto, nos acompañan algunos compañeros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, con quienes estaremos charlando en este programa. Por lo tanto, les voy a pedir a cada uno de ellos que se presenten, para que nuestro público los identifique. Adelante, por favor. Al público que nos escucha, muy buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes. Yo soy Bonifacio, soy alcohólico. Buenas tardes, Boni. Al público, muy buenas tardes. Los compañeros que estamos aquí reunidos el día de hoy. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan, alcohólico. Hola, Juan. Buenas tardes, público. Mi nombre es Héctor y soy alcohólico neurótico. Hola, Héctor. Bienvenido a este programa. Bien, compañeros. A la gran mayoría de nosotros, hemos sido tardos en mucho tiempo, para poder admitir que realmente ya éramos alcohólicos. No lo queríamos aceptar, ya teníamos problemas, pues a nadie le gustó darse cuenta que habíamos sido diferentes a los demás, física y mentalmente. Por más inteligente que hubiéramos podido ser, en lo que respecta a la implicación del alcohol en nuestras vidas, hemos sido extraordinariamente dementes. Este lenguaje es fuerte, pero no es cierto. Por lo tanto, les quiero hacer una pregunta. Ninguna persona que sea verdaderamente alcohólico, no se comporta acuerdamente cuando está bebiendo, sino que tiene un comportamiento demente. ¿Qué nos pueden decir en relación a esto? Adelante, Boni. Sí, mira, Gustavo, es real. Una de las principales causas o características del alcohólico es que tiene una doble personalidad. Sin alcohol puede ser la persona más atenta, la persona más consciente, más madura, más responsable. Pero una vez que se hace contacto con el alcohol, se vive esa transformación de personalidad que generalmente nos lleva a ser las personas que no quisiéramos ser, pero que de una o de otra manera, lamentablemente, nos agrada ser. Porque en lo referente al alcohol, generalmente, se busca más el efecto, no el sabor de la bebida, el efecto que causa en la persona. Adelante, Juanito. Bueno, dicen que el alcohólico se comporta de una manera social cuando no está bebiendo, pero al momento de empezar a ingerir alcohol, después de la segunda o tercera copa, empieza una gran transformación, empieza algo que lo pone a uno alegre, empieza uno a hacer algo que muchas veces no le gusta a uno hacer, o cosas que nos daba miedo volverlas a hacer. Ahí es donde dicen que estábamos locos. ¿Cómo es posible que Juan se ponía a bailar si no me gustaba? Y otras cosas que también yo hacía cuando bebía, pero ya en forma demencial, me pasaba de un extremo a otro. Es una forma mucho, muy coherente decirlo, pero para el alcohólico, como nosotros, que ya conocemos este programa, nos damos cuenta cómo sufrimos desde que empezamos a ingerir la tercera copa. Gracias. Adelante Héctor. Mira Gustavo, para mí, el tomar una copa me agradaba cuando empezaba, porque lo disfrutaba, pero empezaba yo a tomar más y más y más y me volvía, me transformaba, porque yo era, ya me salía lo guapo, ya me salía lo galán, lo bailarín, pero yo nunca he bailado tampoco, como dice el compañero, pero pues aunque nada más estaba yo brincando, pero ya me daba la euforia de estar ahí con la gente. Y aparte de eso, también me volvía este, echador, ¿no? Echador, que yo todo lo podía, que todo esto, y pues es malo, porque esto va caminando más, 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 y ahí es donde uno cae en el alcoholismo. Gracias, Héctor. Compañeros, la verdad, el asunto, es que la mayoría de los que llegamos y estamos en Alcohólicos Anónimos, solamente hemos actuado en un estado de demencia, en periodos de embriaguez, y esta es una práctica, entre todos los bebedores, que se emborracha. El comportamiento del bebedor descontrolado, es igualmente imprevisto. Los amigos, los familiares, se alarman a medida de que el alcohólico ve que se daña sus capacidades de razonar, porque se debilita su instinto de conservación, ya que se vuelve irresponsable, y es un peligro para la sociedad. Compañeros, ¿cómo explicar ese impulso insano que tiene el alcohólico, que le incita a tomar esa primera copa, que lo va a empujar a una nueva borrachera, y sobre todo a sabiendas, que va a tener problemas? Adelante, Juanito. Fíjense que cuando yo bebía, yo me considero una persona demasiado tranquilo, era un bebedor taciturno, no me gustaba beber casi con nadie, yo asistía a los lugares, a los bares, a los cabaretes, casi siempre solo, por la actitud que yo veía muchas veces en personas, cómo se transformaban por medio del alcohol. A mí me daba miedo llegar a ese punto, pero ¿qué me pasó cuando traspaso esa barrera? Me doy cuenta que cuando llego aquí al programa, mis compañeros me empiezan a decir que tengo varios defectos, yo me consideraba una persona que no era iracundo, pero aquí mis compañeros me empiezan a decir que la ira era una de las cuestiones más fuertes, y me doy cuenta que cuando ya me empezaban a decir en casa o que asistía a alguna reunión que le parara de beber, entraba en ira, empezaba a ponerme grave, ¿por qué no quieren que siga bebiendo? Si yo soy tranquilo. Yo pensaba que yo estaba tranquilo, pero mis actitudes desnustaban otra cosa. Gracias. Bueno, sí, fíjate, es una de las cuestiones que cuando se anda en actividad se desconoce. Al llegar a la agrupación de alcohólicos anónimos, al escuchar a los compañeros de más tiempo, ellos mencionaban esa transformación como el hombre y la bestia, ¿no? Cuando en un momento determinado, pues ya no se puede parar y se sigue bebiendo, a pesar de toda evidencia que demuestra, que uno no puede controlar el alcohol. Bueno, ellos me explicaban que la psiquiatría había determinado que el alcoholismo es una obsesión mental, aunada a una compulsión física. Mi mentalidad alcohólica me llevaba a combinar todos los estados emocionales con el alcohol. Si estaba contento, había alcohol. Si estaba triste, había alcohol. Si tenía problemas, había alcohol. Siempre el alcohol era el que prevalecía. Y la segunda característica, la compulsión, que en un momento determinado no me permitía tener la capacidad de decir hasta aquí nada más. Yo ya no podía parar. Por ahí a lo mejor el auditorio conozca alguna persona que dice, ya me piqué, ya no puedo parar. Una copa es demasiado y mil van a ser insuficientes. La última y nos vamos. Así es. Se busca el alcohol a toda costa, adquiriendo deudas, exponiendo la vida de uno, exponiendo a la familia, exponiendo a todo lo que rodea a uno con tal de conseguir ese trago. Desde luego que tú decías muy atinadamente una locura, una demencia, y esa es lamentablemente la realidad. Esa es la característica del enfermo alcohólico. Gracias, don Héctor. Pues miren, yo, compañero, te puedo explicar que, comentar que yo empecé a beber desde los 14 años. Siempre, cuando acudí a las fiestas, siempre buscaba yo la... que hubiera vino, que hubiera vino para sentirme bien. Y ahí empecé mi carrera. Y efectivamente, porque ya cuando Héctor estaba tomado, le salía eso, lo de que con todos puedo y no me grites y tener yo la razón y todo esto, ¿no? ¿Qué me ves? Y empezaban las broncas, ¿sí? Y lo valiente que yo podía con todos y quién sabe qué y todo esto, ¿no? Pero es difícil porque yo vengo de un papá alcohólico, ¿sí? Y yo siempre lo veía, lo veía en la calle tirado y todo esto, y yo entré en mi adentro, decía yo, este, yo no voy a ser como él, ¿no? Yo no voy a ser como él. Y hoy soy, bueno, y fui igual que él y peor, ¿sí? Porque esta enfermedad pues acaba, aniquila, ¿no? Y empieza uno con la primera copa y la segunda, tercera y cuando se da cuenta pues ya acabo con el frasco, ¿no? Y síguele, y síguele, y síguele, ¿no? Entonces, este, si es fuerte esto, si es fuerte esta enfermedad, ¿no? Gracias. Pero esta enfermedad muchas veces va más allá, ¿no? Muchas veces al alcohólico como yo le sucede en caso verdaderamente notables en su momento, ¿no? Miren, yo les comento, este, una vez andaba yo muy ebrio, llegué a la casa y por no atenderme yo empecé a agredir a la pared. Rompí los muebles del hogar, la mujer se enojó, mi hijo salió y se abrazó de mis pies y me dijo, papá, papá, ya no le pegues a mamá y yo me sentí muy incómodo, muy molesto. Hice a un lado a mi hijo y seguí consumiendo alcohol. Al otro día en la cruda, al ver la casa, ver que nadie me hablaba, voltear a ver a mi mujer y verla con un moretón en el ojo, pues me hizo sentir muy incómodo, ¿no? ya la regué, no es posible. Había remordimiento y había sentimiento de culpa. Salí de la casa y dije, voy a dejar de beber. Me encontré a un compañero del trabajo y me dice, ¿qué haces? Ah, es que ayer la regué por estar tomando. No te preocupes, tómate una y ahorita te vas a sentir diferente. No, no, ya no quiero tomar. Una, mira cómo te ves muy mal. Y me tomé una, dos, tres de la mañana y otra vez, Gustavo estaba igual. ¿Alguna experiencia similar que hayan pasado? Fíjense que esto de la locura pura porque esto es una gran locura. Muchas veces yo estaba en casa tranquilo, sin problemas, empezaba a tomarme una copa, luego otra y llegaba un momento en que agarraba, le decía a mi madre, dame dinero. Me daba dinero mi madre y me salía a perderme tuve fugas geográficas, me salía de casa y regresaba cinco, diez, quince días después y llegaba como que se hubiera ido a comprar las tortillas. yo no reaccionaba absolutamente nada, yo pensaba que lo que hacía era coherente porque era mi vida, ¿no? juventud o divino tesoro, pero qué desgracia cuando mi familia se da cuenta que empiezo yo a decaer y a decaer, mi madre me tenía que dar dinero para que siguiera bebiendo, pues sí, yo decía que era muy responsable, que me iba a trabajar, le dejaba todo mi dinero, pero empezaba a beber y le quitaba hasta el gasto de ella, que lo que yo le había dado, ahí es cuando se da uno cuenta el día de hoy al escuchar muchas veces a mis compañeros cómo me mulo con ellos, cómo me doy cuenta cuántas veces yo tuve esas falacias y esa locura pura que la familia cómo le daba pavor de pensar que su alcoliquete nuevamente iba a empezar, gracias. Pues mira Gustavo, yo te voy a comentar una de tantas pero en una ocasión yo empecé a tomar porque llegué de partido de fútbol y ahí pues ahí tomábamos porque ganábamos tomábamos porque perdíamos tomábamos porque empatábamos entonces era el pretexto para esto y me acuerdo perfectamente porque nos pedían arbitraje y nadie traía pero decían para las cervezas o algo y todos ponía pero una vez tantas de esas veces que yo empezaba a agarrar porque yo duraba de 30 de 25 a 30 días diario día y noche y empezaba yo tranquilamente comiendo bien y todo esto pero ya después de los 5 días para puro puro alcohol y empezaba yo con mis amigos porque traía yo dinero y todos me querían pero al paso del tiempo pues se gasta uno todo y buscas a los amigos y ya no encuentras a nadie en ese entonces llego yo a mi casa y le exigía yo a mi esposa que me comprar una botella y se negó y ese fue mi coraje porque el Héctor después de ser alcohólico es neurótico y le empecé a pegar y viendo esa escena de mis hijas estaban pequeñas y no era la primera vez que yo lo hacía entonces en ese entonces mi esposa agarró y le marcó a mi hermano que ya falleció también llega mi hermano y le dice oye que es que te pasa y todo esto y yo pues embrutecido por el por el arcohólico y él humanamente me dice sabes que me lo voy a llevar yo todavía con el cinismo le digo a mi esposa sabes que me salgo de aquí pero ya no regreso todavía de que hago mi show todavía amenazándola bueno pues ese fue el principio del abandono del destrucción de esa familia si porque a la larga ya no regresé destruí esa esa familia y mis hijas gracias estimado público está interesante el programa del día de hoy vamos a regresar en un momento con ustedes vamos a ir un corte y regresamos esto es Urbana Radio la radio de todos porque el alcoholismo es una cuestión de salud y no de vergüenza soy mujer y soy alcohólica la enfermedad del alcoholismo no respeta edad sexo ni posición social en Alcohólicos Anónimos somos hombres y mujeres con una nueva vida vida que deseamos compartir asiste a AA encontrarás respeto y comprensión para mayores informes en cualquier punto de la república acude al grupo de tu comunidad Corporación de Servicios Tradicionales de Alcohólicos Anónimos Sección México 5705-5802 Servicios Gratuitos el alcoholismo es difícil de entender se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias al grado de sufrir un accidente o perder la libertad mayor información al 5705-5802 Laga sin costo 01800-561-3368 Esto es Urbana Radio la radio de todos Nuevamente estamos aquí de regreso con nuestros amigos de los grupos de Alcohólicos Anónimos del área metropolitana nororiente charlando con ellos en este tu programa charlando sobre alcoholismo compañeros este tipo de razones por las que pasamos fue uno de los motivos o uno de los tantos motivos para tratar de buscar ayuda en un grupo de Alcohólicos Anónimos y ahí dentro del grupo empezar a comprender que realmente éramos alcohólicos que no podíamos controlar nuestra manera de beber que había un deseo con mucha fuerza que promueve una manera irracional de pensar y que tenía que aceptarlo que hoy padezco una enfermedad y un desequilibrio en mi forma de pensar que el uso continuo del alcohol daña el cerebro y en algunos casos causa hasta demencia compañeros pueden platicar cómo ha sido para ustedes esta aceptación adelante Bonnie si mira Gustavo no es nada fácil fíjate que ahorita escuchando a mis compañeros a través de vivir ese tipo de situaciones busca uno la forma de dejar de beber y pone uno en práctica infinidad de situaciones para dejar de beber el peor problema es de que pues no no funciona nada al menos a mí no me funcionó de hecho se tuvo que hacer muchos intentos juramentos promesas castigos pérdidas de empleos pérdidas de parejas de alguna forma cada vez que se vivía una situación venía esa idea voy a dejar de beber y y era lo mismo juramentos que se rompieron promesas que no se cumplieron y un sinfín de situaciones yo de hecho empecé a beber a los 14 años y a muy temprana edad me salí del hogar materno de alguna forma en alguna ocasión teniendo la edad de 25 años tenía una una novia que posteriormente fue la madre de mis hijos y este y estaba a punto de perder esa dependencia de alguna manera este escuchaba al padre de de esta mujer el decirle pues no pues que buscas con él mira no es una persona que sea responsable bebe mucho no le gusta trabajar este a qué te vas a exponer tú dime qué futuro les puedo esperar ellos no se dieron cuenta que yo yo escuché esa plática y acudí a un grupo de alcohólicos anónimos desde luego que el primer la primera impresión que tengo yo al llegar a un grupo de alcohólicos anónimos pues como que no me agradó mucho porque era mucha gente de edad de avanzada que hablaban exactamente este tipo de temas que habían traumado a sus hijos que habían golpeado a las esposas que habían perdido parejas que habían perdido muchos empleos en algunas cosas decía bueno sí sí tengo tengo algo que he vivido de lo que ellos ya vivieron pero qué trabajo cuesta el hacerse a la idea de que ya no se va a beber porque mi mente alcohólica me generaba una vida sin alcohol y 25 años como si fuera a vivir una eternidad me voy a volver aburrido este qué voy a hacer de mi vida desde luego que no es sencillo tomar esa decisión y sobre todo que los señores alcohólicos me decían una vez alcohólico es alcohólico para toda la vida y oía o veía futuro mis amigos mis primos mis compadres todo mundo qué va a hacer cómo voy a convivir con ellos porque yo no podía convivir con nadie si no era con alcohol únicamente entonces cuesta mucho trabajo pero qué crees que cuando los señores alcohólicos van enmarcando todas las razones que hay de peso para tomar esa decisión todo se va haciendo más fácil gracias Héctor pues mira Gustavo yo te voy a comentar una cosa yo 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 empecé a beber desde luego a los 14 años ¿no? pero en el S.I.T. Inter pues la verdad a mí me gustaba mucho ¿sí? pero no me gustaba que me dañara así ¿no? pero te gustaban las consecuencias no yo veía entraba yo a las cantinas y entraba con los amigos y me sentía después después ya me vi yo solo tomando ahí y me decían esa palabrita que hace rato mencionaste ¿no? me decían la caminera ¿no? pero la caminera ya bueno yo por ahí para acá ¿no? entonces pero pero fíjate fíjate que yo hice muchas atrocidades ¿no? dentro de este alcoholismo yo yo me quería justificar porque lo sabía de verdad lo sabía el daño que yo hacía ejemplo en el trabajo ¿no? una ocasión falté treinta y cinco días al trabajo ¿sí? treinta y cinco días ¿sí? y cuando llegué yo a pedir mi incapacidad porque era de gobierno me decían pues ¿cómo? ¿cómo te voy a apostar? y mi cinismo puede hablar con el director de la clínica y decirle a ver ¿qué necesitas? y yo te lo traigo sin que te metas en problemas y justifícame ah bueno él me dijo fíjate que encontré en ese entonces una persona noble caritativa que me dice necesito esto esto y esto y esto y yo lo conseguí y fue así como me dio la incapacidad ¿no? al paso del tiempo lo cesaron al director por haberme extendido eso pero ya me salvó ¿no? pero pero esto es este de verdad esto es una enfermedad progresiva y mortal ¿sí? porque después de que yo decía yo no soy alcohólico yo no soy esto yo no sé esto ¿no? después cuando me lo hizo ver un compañero de aquí de alcohólicos amigos dije vamos ¿no? pero yo tengo una historia muy pero muy mucho muy muy mala ¿no? y me agarré de aquí me agarré de aquí y he descubierto muchas cosas que es verdad ¿no? que son son muy ciertas y que este y que esto es del diario del diario y en este poco tiempo que llego yo aquí Gustavo me he llevado muchas buenas experiencias ¿no? en mi vida y para mi familia ahorita pregunta obligada Héctor ¿aceptas que eres un enfermo alcohólico? desde luego que sí desde luego que sí desde luego que sí no 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 este como dice aquí el compañero ¿no? yo ya no soy igual que los de allá afuera porque yo soy alcohólico y para toda la vida ¿no? yo lo que busco ahorita porque pues tengo 59 años y desde los 14 ¿sí? pues ya tengo una vida destruida ¿no? ahorita lo que quiero es darle mejor calidad de vida a mi familia y a ti ¿sí? y pues para mí ¿no? también gracias Juanito fíjense que cuando llego yo a la agrupación yo empiezo a beber a la edad de 24 años muchas veces hay muchos compañeros que a esta edad ya ya terminaron su carrera alcohólica pero yo empiezo a esa edad ¿no? a los 24 años pero de una forma mucho muy cruel ¿no? demencial como mencionaban mis compañeros cuando llevo yo al grupo empiezo a escuchar a mis compañeros sus compartimientos como les había ido nosotros decimos aquí en la feria como te había ido en la vida dentro de tu alcoholismo y yo me quedaba sorprendido de escucharlos como los había tratado en la vida porque yo decía no es que yo no soy así como ellos yo no fui niño golpeado a mí nunca me golpeó mi padre jamás mi madre si al ocaso me dio dos buenas hurras nada más en toda mi vida yo decía bueno ¿a dónde vine a caer con esta sarta de locos? pero cuando mis compañeros me empiezan a explicar mi forma conductual que yo tenía me doy cuenta que estaba igual o peor que ellos ¿por qué? porque yo rompí todas las cuestiones morales de mi casa una persona morales de respeto tanto mi padre mi padre una persona socialmente toda la vida nunca nunca hizo un aspaviento nunca hizo nada y yo en la forma en que me transformé llegar a hacer locuras puras tener relaciones con una mujer con otra imagínense cómo estaría del loco que embarazo a una mujer y jamás la volví a ver esa es de locura ¿no? ¿a dónde está la responsabilidad que me decían mis compañeros? ¿a dónde estriba eso? y yo decía no, es que esos están locos pues mi locura o mi demencia esa gran responsabilidad que yo decía que era ¿a dónde la llevé? a través de los tiempos el día de hoy me doy cuenta que esa es una de mis causas más terribles por las cuales seguí bebiendo porque no me daba cuenta de cómo había hecho daño pero a Juan cómo le había hecho daño yo a mi misma persona yo pensando que le había hecho daño a otras personas no el daño terrible fue para mí escuchar muchas veces a mis compañeros dentro de los grupos que me invitan a compartir a otro grupo me doy cuenta que la locura es como el doctor Jekyll and Mr. Hyde somos personas bien tranquilas pero cómo nos transformamos cuando empezamos a la locura cómo entra principalmente la ira que es uno de nuestros más grandes efectos que tenemos la ira esa que se apodera terriblemente de un alcohólico la locura pura de llegar a casa a las deshoras yo muchas veces le decía llegaba a casa y le decía a mi madre ¿para qué me esperas? te hubieras dormido pero mi madre sabiendo que su alcohólico que su hijo tenía que llegar ¿por qué? me comportaba yo de esa manera estaba loco y llego con mis compañeros y me dicen no, no estabas loco tenías una pequeña una pequeña desviación mental que nosotros te vamos a explicar cuál fue la causa y por eso me quedé en la agrupación para que me dijeran ¿por qué yo estaba loco? gracias bien compañeros hay como alcohólicos sabemos que no podemos deshacer nuestro pasado decía Héctor traigo mucha experiencia y negativa pero podemos usar nuestros conocimientos hoy que hemos escapado de la demencia y de una muerte por alcoholismo gracias a esa aceptación hoy tenemos una enfermedad pero dentro de alcohólicos anónimos existe una enseñanza que es muy importante ¿se llegó a pensar que permanecer mucho tiempo sin beber ya no se tendría la idea de volver a beber otra vez? compañeros ¿qué dicen ustedes de esta enseñanza sobre la idea de un alcohólico que ya lleva mucho tiempo sin beber y llega a tener la idea de volver a beber como una persona normal? adelante Boni fíjate Gustavo que tal parece que adivinaste mi historia yo llegué a los 25 años a una agrupación soltero este pues con la idea de quedarme en una agrupación pasaron 5 años donde los alcohólicos a cada momento repitían que podía evitarme de 15 a 20 años de sufrimiento y que era necesario el que yo permaneciera en la agrupación después de 5 años minimicé mi problema y volví a beber en esta ocasión ya no fue nada igual ya de alguna manera yo lo digo en mi experiencia me subí a una resbaladilla y cuando me doy cuenta ya andaba yo deambulando en las calles ya había perdido trabajo había perdido familia ya andaba en el llamado escuadrón de la muerte dormía en las calles y de alguna manera no fue poco tiempo fueron poco menos de 2 años ahí tuve que tocar un fondo y darme cuenta que verdaderamente mis compañeros alcohólicos no me estaban engañando que era real lo que ellos mencionaban que en un momento determinado el volver a beber ya no iba a ser en las mismas condiciones si había un sueño de que yo iba a poder controlar el alcohol se tuvo que desvanecer no pude controlar el alcohol mi forma de beber cada vez fue peor antes de llegar alcohólicos anónimos inicié una parranda una borrachera un día 5 de junio y la paré hasta el día 16 de noviembre todos los días totalmente embrutecido todos los días sin saber a qué horas eran se perdió el sentido del tiempo había ocasiones que yo me levantaba con la idea de que ya había amanecido y eran las 12 de la noche todo mundo durmiendo y yo en la calle deambulando en las calles nada más de alguna forma tuve que convencerme que no me habían engañado que era una realidad que en un momento determinado mi lugar estaba en un grupo de alcohólicos anónimos y ahí tuve que volver gracias bonito fíjense que esta es una de las grandes paradojas que existen dentro de la agrupación porque nos dicen que la copa está a la distancia que tú la quieras tomar yo cuando llego a la agrupación yo llego plenamente convencido que quería dejar de beber pero muchas veces la la juventud lo pone a uno en ese gran dilema dejaré de beber o no dejaré mis amistades me ven de otra manera ya no quiere muchas veces ya convivir con uno ¿por qué? porque el cambio es muchas veces hasta radical cuando llega uno a la agrupación porque aquí nos dicen que debemos de dejar de asistir a fiestas a reuniones con los compañeros con los que bebíamos pero Juan fue desobediente tiempo después nuevamente empiezo a volver a beber pero aquí se cumple una de las grandes estigmas dentro de la agrupación ya no te vas a ver igual ya no era lo mismo esas grandes parrandas o fugas que me aventaba de meses enteros bebiendo ya no es lo mismo esta es una de las grandes locuras que sufre el alcohólico la locura de ¿podré dejar de beber? ya no pero aquí hay una gran fortuna dentro de la agrupación que cuando nuevamente regreso dulcemente convencido de mi terrible locura que había cometido en lugar de mis compañeros de escupirme y de desalojarme al contrario me dieron ese abrazo que necesitaba me dieron la bienvenida nuevamente y me dijeron este es tu lugar el lugar que sabes que es lo único donde te puedes agarrar y efectivamente es lo que a mí me me ha sostenido hasta la fecha porque me doy cuenta que estar aquí el día de hoy compartiendo con ustedes es agradable verlo como cada uno de mis compañeros nos emulamos en este sentido dicen aquí que somos actores pero en diferentes escenarios gracias gracias compañeros está interesante esta charla le vamos a pedir a nuestro público que nos aguanten tantito y regresamos a este su programa charlando sobre alcoholismo regresamos esto es urbana radio la radio de todos porque el alcoholismo es una cuestión de salud y no de vergüenza soy mujer y soy alcohólica la enfermedad del alcoholismo no respeta edad sexo ni posición social en alcohólicos anónimos somos hombres y mujeres con una nueva vida vida que deseamos compartir asiste a doble a encontrarás respeto y comprensión para mayores informes en cualquier punto de la república acude al grupo de tu comunidad corporación de servicios tradicionales de alcohólicos anónimos sección méxico 5705-5802 servicios gratuitos el alcoholismo es difícil de entender se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias al grado de sufrir un accidente o perder la libertad mayor información al 5705-5802 la da sin costo 01800 561-3368 esto es Urbana Radio la radio de todos nuevamente estamos aquí con ustedes y con nuestros compañeros de los grupos de alcohólicos anónimos del área metropolitana nororiente Héctor estábamos sobre la idea de que un alcohólico que ya lleva tiempo tú me decías llevas poco tiempo en doble a te ha llegado la idea de volver a beber como una persona normal hace rato decías que tú ya entendiste que no eres una persona normal pero si esta es la idea pues yo creo que Gustavo te voy a comentar algo en relación a eso ¿no? en el inter de mi vida mi madrecita este hizo muchas cosas para que su hijo dejara de beber ¿no? una de esas es fue que me llevó a jurar no no lo cumplí porque decían los mismos amigos las tres de rigor ¿no? ¿si? y pues ahí agarraba otra vez la cuerda después me llevó inclusive hasta con una de brujería ahí que me hicieron una limpia y todo eso y me decían que yo estaba metido en una botella de alcohol ¿no? lo clásico este y nada nada funcionó hasta que llegué yo aquí a Puerto Seguro dicen los compañeros ¿no? que llegué aquí a Puerto Seguro pero también te voy a comentar algo ¿no? yo llevo poco tiempo aquí en la agrupación pero tanto tanto puede recaer el que lleva seis meses como el que lleva treinta veinticinco años ¿por qué? porque el vino está ahí esperando esperando a que te lleves la primer copa para que te des eso es de soy insano ¿no? todo ¿no? yo que gracias a Dios le doy muchas gracias a Dios que como dice el primer paso que acepté mi mi derrota ante el alcohol ¿sí? y que un poder superior le va jalando ¿no? y ahí es algo algo bien 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 este importante yo lo quiero resaltar aquí ¿no? resaltar aquí estar diario en tu agrupación diario diario como yo como un enfermo alcohólico que ya no soy igual que la demás gente de allá afuera debo de estar diario en mi agrupación porque lo que a mí me a Héctor me 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 salva de eso es el compartimiento de todos mis compañeros de grupo la experiencia la experiencia porque es diferente la experiencia de uno de otro pero tenemos algo en común la enfermedad del alcohol gracias Héctor compañeros implica tener buen juicio una gran capacidad para aceptar esa primera copa o tratar de llevarse esa primera copa hoy como alcohólico decía ahorita Héctor estamos a la misma distancia y todos tenemos probabilidades de beber se requiere de buen juicio se requiere de capacidad se vea pensativo bueno fíjate que sí sí se requiere de adquirir ese sano juicio sobre todo tener bien presente que ya no puede engañarse uno que el alcohol ahí está mencionaba Héctor latinadamente ahí está el alcohol y el problema no es el alcohol que esté alrededor de uno el problema es el alcohol que tiene uno en la mente esas reservas que en un momento determinado no no son detectables tan fácilmente por eso se le dice en doble a pase lo que pase así es y de alguna forma créemelo que que esa experiencia vivida durante esos dos años me ayudaron a mí mucho la rebeldía yo era en un inicio el alcohólico que aparentemente era toda aceptación pero después se volvió rebelde después se volvió autosuficiente como que en un momento determinado se tomaba el programa como para competir con otros como el que veía los demás tiempo que no eran tan sabios que no eran tan maduros les veía ya unos defectos y y todo ello te va haciendo a la idea de que como que eres de excepción a la regla ¿no? y de alguna forma o de otra cuando te das cuenta pues ya está el alcohol yo en esa recaída yo no tenía planeado beber yo estaba bien consciente que mi grupo era era el lugar adecuado y el lugar seguro donde yo debería de estar pero en fracción de minutos ya tenía yo la copa en la mano y va para atrás y terminé totalmente embrutecido salí de ese bar a las tres de la mañana me decían los señores alcohólicos si lo mandaron a las tortillas que fue a hacer al pan si se fue a trabajar que tenía que estar en un bar ¿sí? pero que dice el alcohólico que siga la fiesta no hombre fíjate que que ahí es visible hoy es visible para mí pero en ese momento ¿qué crees? yo no había entendido que el problema del alcohólico es una enfermedad emocional el estar sentado a un lado de la pista de baile escuchando esa música de la sonora maracaibo imagínate antes de tomarme esa primer copa yo ya estaba borracho con la pura música con la música el ambiente mis emociones estaban a lo máximo hoy sé perfectamente que sí se requiere pues tener un salmo de visión que sí los alcohólicos dan todo ello y dan más dan más te hablan de un proyecto de vida te hablan de tantas cosas que anteriormente en mi mente no no la sabía pero hoy ya no ya si me mandan a las tortillas voy a la tortillería hoy ya no me voy gracias Héctor ¿qué piensas de esto? yo 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 pienso fíjate Gustavo que ahorita escuchando aquí al compañero este yo en una ocasión entré a la cantina y dije ay gracias a Dios ya soy bebedor sociable ¿por qué? porque iba yo a hacer un negocio ¿no? y entre que sí y que no salimos hasta atrás los dos y sin negocio y sin negocio ¿no? ¿sí? pero pero ¿qué creen que ahorita en mi agrupación que 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 utilizo de tiempo? trato de ocuparme la mayor parte de mi tiempo para no estar pensando en el alcohol ¿sí? pero aguas también ¿eh? porque yo he soñado que estoy otra vez tomado ¿sí? y despierto despierto así y ¿qué ovo? y despierto despierto con esa sensación de que de que ya me levanto y quiero salirme a la calle para curármela ¿no? y despierto así este grave ¿no? y volteo y está mi esposa a un lado dije no gracias a Dios ¿no? pero pensó ¿y ahora qué le voy a decir a los del grupo? eso ¿no? ¿y ahora qué le voy a decir a los del grupo ¿no? ¿cómo voy a llegar y les voy a decir ya tomé otra vez ¿no? eso yo creo que todos al menos yo creo que todos los que padecemos de esa enfermedad ¿sí? hemos pasado por ese ese pasito ¿no? pero hoy en día me la llevo relax porque me ocupo en muchas actividades ¿sí? en el interés porque siempre guardo la hora para ir a mi grupo ¿sí? gracias Héctor nada más me regreso tantito decía el buen compañero Bonnie aguas con las reservas que están en la mente y muchas veces nosotros hemos aprendido en doble A que tenemos que denunciar cuando se nos antoja beber cuando tenemos el deseo de beber porque si no la vamos alimentando y se puede hacer realidad el padrino te va a decir no te preocupes fue un sueño preocúpate si lo haces realidad ¿qué piensas Juanito? es que es cierto cuando nos dicen aquí que debemos de tener cierta precaución yo por eso hace rato decía de que me dijeron que tienes un pequeño defecto mental y aquí me mencionan que tenemos un coprecito ahí guardado pero bien guardado de esas reservas que todavía queremos esas emociones que me llevaron a beber cuando me doy cuenta que mis reservas están todavía ahí latentes ¿qué es lo que hago? llego llego al grupo y me delato les digo a mis compañeros que me siento mal ¿o qué hago? cuando me doy cuenta el día de hoy que debo de estar en la agrupación que es el único lugar donde puedo yo dejar de beber nuestras ocupaciones todos tenemos tiempos para poder hacer las cosas cuando me doy cuenta que si me ocupo que si le doy tiempo a mi tiempo obviamente no voy a beber porque ando ocupado todo el día mi mente ando ocupada para asistir al grupo asistir a esta reunión me ocupo en mis tiempos de trabajo para acabar temprano llegar a mi reunión a las ocho y media de la noche salgo y llego ya tranquilo a casa ¿por qué? porque ya mi familia ya no se preocupa ya la familia sabe que a donde a donde estamos cuando salimos pero aguas compañeros eh cuidado con ese movimiento que muchas veces yo he sabido que muchos compañeros de demasiado tiempo se han ido a beber por una hermosa emoción o fatal emoción gracias compañeros con respecto a esta primera copa con respecto a nuestro proceder tan absurdo dentro de nuestra literatura de alcohólicos anónimos existe una ilustración que explica detalle nuestro absurdo proceder que es el trotacalles boni nos las podrías comentar si fíjate que en uno de nuestros capítulos habla exactamente de ese trotacalles de aquella persona que tiene el hábito de ir toreando a los carros de cruzar las calles y salvando los vehículos y todo y en algún momento se descuida y lo atropellan lo lastiman y se compone y vuelve nuevamente a la misma a la misma actividad que pensaría un y le dan otro golpe y lo lastiman más hasta que finalmente un carro de bomberos lo mata de alguna manera esa es la vida del alcohólico mencionaba hace un rato en una de tus preguntas cómo ha vivido uno yo en mi caso créeme lo que cada desastre cada problemática cada situación fuera de lugar me llevaba a analizarlo un momento pero nuevamente volví a lo mismo exactamente muy enfática esa esa ilustración del trotacalles porque ese es el alcohólico una y otra y otra y otra vez sin importar las consecuencias que se tengan se va uno a a esa idea de la primer copa hoy lo voy a hacer mejor hoy voy a tener más cuidado hoy no me voy a emborrachar tanto voy a cambiar de marca hoy voy a beber el vino solo todo ese tipo de situaciones que son comunes en la vida de un alcohólico que se ha se ha empeñado en demostrarse que puede ser como aquellas personas que beben tan tranquilamente escuchaba a mis compañeros bebedor social y y por ahí luego tenemos una idea equivocada de lo que es el bebedor social el bebedor social es aquella persona que puede o no beber pero que disfruta de la compañía se divierte está tranquilo toma decisiones adecuadas todo no requiere del alcohol lo aceptará una dos copas exagerándole tres copas y y pide un café pide una agua pide un refresco un jugo pero hasta ahí ese bebedor social jamás va a tener problemas con su manera de beber pero Boni nunca fue bebedor social fue bebedor moderado en un inicio por el temor a la familia por el temor a las golpizas a los regaños a lo que fuera pero hasta ahí nada más gracias Boni compañeros para ir concluyendo nuestro programa charlando sobre alcoholismo que mensaje le pueden dar al público que nos escucha y a esas personas que se encuentran atrapadas en el alcoholismo adelante Juanito por favor el tema es la locura demencial ahorita mencionaba algo mi compañero Diltro Tacalles desgraciadamente yo como alcohólico yo fui uno de esos por qué lo digo por uno de esos porque a qué hora salía del bar de las piqueras a 10 horas de la noche 12 1 de la mañana 2 3 y me iba caminando ya a mi casa eso es una locura exponer a la familia exponerse a uno mismo me tocó la época de las patrullas que por cualquier cosa te levantaban y te metían a la cárcel cuántas veces fui a parar a prisión cuántas veces gracias Héctor qué mensaje le puedes dar a nuestro público que nos escucha y a esas personas que se encuentran atrapadas en el alcoholismo mi mensaje es que tengan mucho cuidado con la familia ¿por qué? porque anteriormente decían que el alcohólico era el varón ¿no? y hoy en día ya cambió todo porque hasta la damita puede agarrar esa copa ¿sí? la juventud la vida ya cambió mucho drásticamente y yo yo recomiendo mucha atención a los hijos ¿sí? y tener mucho cuidado mucho cuidado porque esta enfermedad es muy fuerte es progresiva y mortal es cruel cruel aquí no respetas si eres abogado albañil licenciado licenciado en administrador de empresas de todo morocho ¿eh? aquí te lleva entre las patas y te acaba ¿qué mensaje le puedes dar a nuestro público? sí el mensaje que les envío es que no importa que se sea joven que sea dama que sea persona de edad hay un lugar donde los estamos esperando con los brazos abiertos que no se esperen a perder familia trabajo posición en la sociedad nada el día de hoy puede ser el indicado para que lleguen a un grupo de alcohólicos anónimos y que pierdan esa idea de que se van a volver aburridos amargados ¿no? se convive bien y se convive con la familia gracias pues yo al público que nos escucha también les quiero decir si tienen un problema de alcoholismo si creen que ya el alcohol está haciendo estragos en su persona acérquense al grupo más cercano de su comunidad créanme ahí siempre habrá alguien que les tenderá la mano y podrán encontrar la ayuda que se requiere compañeros gracias por estar aquí con nosotros en este programa charlando sobre alcoholismo al público que nos escucha tan amablemente que ha estado con nosotros agradecemos su atención y nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento a Yus González director de Urbana Radio la radio de todos por permitir y ceder este espacio para poder hablar con temas de alcoholismo y a ustedes amable público que nos escucha los esperamos y nos escuchamos la próxima semana en este tu programa charlando sobre alcoholismo gracias y hasta la próxima Alcohólicos Anónimos Sección México es una alternativa de solución para quien tiene problemas con su manera de beber compruébelo en el grupo de su comunidad en donde juntos encontraremos la vida que deseamos mayor información al 55 57 05 58 02 Lada sin costo 800 561 33 68 Esto es Urbana Radio la radio de todos